En un mes de que se cumple el plazo para morosos por el pago de impuestos en Bogotá, la Secretaría Distrital de Hacienda hace un llamado para que los ciudadanos se pongan al día con su deuda al Distrito Capital. El llamado lo hace la Secretaría Distrital de Hacienda para que los morosos alcancen no sólo a ponerse al día en la deuda con la ciudad, sino también con beneficios que ofrece esta medida que vence el próximo 23 de octubre. La última reforma tributaria concedió unos plazos especiales para contribuyentes morosos de impuestos en la ciudad y en el país de vigencias 2012 y anteriores y el próximo 23 de octubre es el último plazo para que se pongan al día con la ciudad. Para agilizar trámites de los ciudadanos en deuda, la Secretaría de Hacienda le facilitará la vida a los morosos instalando unidades móviles en las localidades para agilizar los trámites. Nosotros disponemos de toda la red de atención, como siempre, los CADES, SuperCADES, la línea 195, pero adicionalmente en las localidades de Engativá, Usaquén, Suba y Kennedy vamos a contar con unidades móviles en los principales centros comerciales a efectos de acercarnos a la ciudadanía y darle la oportunidad de ponerse al día. Quienes no logren ponerse al día hasta el 23 de octubre se someterán a nuevas sanciones. Quien no se ponga al día, pasado el 23 de octubre debemos iniciar el proceso de cobro persuasivo, cobro coactivo y posteriormente, si no se da proceder a embargar los bienes. La deuda total de morosos rodea los 800 mil millones de pesos.